¡Feliz cumpleaños, don Pedro! ¡Feliz cumpleaños, don Pedro! ¡Eso! ¡Atento, atento, atento! Hace rato me ha pedido don Pedro que quiere bailar al guito. Quiere bailar una media caña y nosotros como músicos le vamos a regalar la media caña, don Pedro. ¡Eso! ¡Vayan buscando! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Vos viera! ¡Ajá! ¡La mueve lindo! Cuando quiera no me avise. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Larguemos entonces! ¡Eso! Con guitarra y mate bajo la enramada son nuestras paisanas las más amadas las más amadas de los tiempos de antes este baile fue cuando cuando los amantes oraban con fe oraban con fe media caña media caña linda la de mi querer que a los criollas grita recuerdo y placer recuerdo y placer en mi pobre rancho no existe la calma desde que está ausente la dueña en mi alma la dueña en mi alma la dueña en mi alma la dueña de la dueña nuestra y llen y llen el en mi alma ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Vayan pasando a la mesa que ya está enlazado! ¡Eso! Señora del jurado, así pasaba a Academia, José Hernández A. Interpretando Media Caña.